Orny y Romy, un nuevo récord. Los hermanos más queridos de YouTube llegaron a los 800.000 suscriptores. Todos sus fans se prendieron a los saludos y los festejos felicitándolos por las redes sociales. Ya desde el día anterior a que cambiara el número para conseguir la cifra mágica, los seguidores habían comenzado a compartir su alegría por las redes. Y ahora van por el millones. Sí, tan grande es el hype de Orny y Romy por alcanzar el soñado uno seguido por seis ceros que en su último vídeo ya prometieron juntar en el planetario para celebrarlo con su fandom. Club Media Network tiene el orgullo de contarlos entre sus artistas y se suma a las felicitaciones de sus seguidores. Felicitaciones a los hermanos más locos de YouTube. Reto al fandom paraguayo. Paraguay viene pidiendo desde hace tiempo un Club Media Fest y la presentación de este sábado 15 en la Expo 2017 podría significar el primer paso hacia la concreción de su sueño. Club Media Network va a presentar un show en el stand de personal y la presencia de muchos seguidores los acercaría a la posibilidad de que por fin Club Media Fest llegue a Paraguay. Además van a disfrutar de las live performances de Leo Ferro, Coqueba, 0904, Marc Joa y El Choyucal. También habrá creadores de beauty, gamers y muchas sorpresas más. Cuanto más ruido haga el fandom paraguayo, más chances tiene de que los nombres más importantes de YouTube lleguen a su tierra. Así que este sábado se va a poner a prueba la fuerza y las ganas de los fans de conocer en persona a sus social artist favoritos. Vos que estás en Paraguay, ¿qué harías por un Club Media Fest? El Rubius y su escuela de gamers. Dentro de un par de meses podremos conocer la última creación del Rubius, escuela de gamers. Se trata de un libro cuyo lanzamiento está previsto para el otoño europeo y que tiene a todas sus criaturitas muy alteradas. Esta nueva publicación se originó a partir del éxito logrado por su famosa tecnología Virtual Hero. Pero además del libro de Rubén, se vienen otras obras escritas. Por ejemplo, Celopan escribió un poemario llamado Eres el príncipe de todos mis palacios. Por su parte, Vegetta777 y Willyrex también presentarán un libro, Wigetta en el mundo de los cuentos. Y eso no es todo. Otros youtubers se sumaron a la pasión por las letras, como Auronplay, se escribió El Juego del Hater. Y Dallas, que con su producción La Tinta, espera traer muchos internautas a la lectura. En septiembre estallan las bibliotecas del mundo. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy con las noticias más relevantes de la web. Pero quedate ahí porque en días, en horas, nomás nos volvemos a encontrar acá en el canal de Club Media Network.